muy buenas tardes señores aquí me encuentro nuevamente en mi trabajo quiero decirles que andamos derrumbando un pequeño arbolito de pino miren como lo llevo ya estaba bien metido entre todos los cables miren como quedó aquel pedazo agarrado y ese pedazo de madera que quedó se encarnó entre los cables y pues ahí lo vamos a dejar pero nos falta que derrumbar todo ese árbol me arruinó mi moto y vamos a cambiarle la cadena vamos a cambiarle la cadena ahorita porque tengo que subir a terminar ahí pero después que nos vamos quiero mostrarles como le cambio la cadena yo a esta moto señores miren empecemos usamos una llave de estas miren vamos a ver con trancha la llamamos es trancha así lleva miren lleva dos tornillos estos dos tornillos con mucho cuidado con estas puyas tiene unas puyas con las que se encarna en la madera para que la presión mucho cuidado una vez yo me metí esas puyas con mas cosas de los otros mundos es fácil se me quieren mucho cuidado se ocupan guantes para hacer esto pero yo no se donde los dejé por ahí miren sale lo que es esta tapa los tornillos ahí quedan pegados estas son las puyas las puyas son peligrosas entonces agarramos la barra ya salió miren ahí salió con toda la cadena le quitamos la cadena se la quitamos y pues ahí esta miren esta cadena la vamos a guardar para cuando nos toque un palo podrido vamos a poner esta cadena este pero ahorita ocupamos una cadena nueva para para cortar ese palo para hacerlo más rápido porque si no aquí se nos va a entrar la noche nos van a cantar los grillos aquí y pues ver verdad si esta un poquito grueso ese arbolito pero de que lo hacemos lo hacemos señores que andamos bien ahí viene Brian miren y ahorita le van a traer su comida como andamos Brian? un puro 100 un puro 100 va? ya casi salimos ya esto el palito ahorita lo derrumbamos Brian un poquito ahorita vamos a ver ahorita señores esperamos y pues miren aquí esta el asunto aquí sale el aceite cuando se acelera y este es para graduar la cadena cuando esta muy floja aquí se gradúa en este tornillo que esta aquí y esto es lo que da vuelta entonces señores ahorita nomas que venga mi hijo el carga las cadenas nuevas en la otra toca y ahorita se las ponemos ya les muestro como se pone una cadena señores esto es muy importante saberlo miren este hombre este hombre tiene fuerza de BÚFALO miren este hombre este hombre tiene fuerza de búfalo miren este hombre esta pesado Brian el ryan Estaba grande este árbol, las ramas se me pillan entre los cables, no se los enfoque desde un principio, porque cargaba ganas de subirme este árbol. El queso se lleva, puro queso se lo llevaban hecho? Si hombre, es ayote. El chopeta esta muy pesado. Si se lo lleva uno. Va despues. Como andamos? Al puro 100. Oigan esos gritos que pega el chuchu que esta adentro. El chuchu grita como si estuviera decepcionado. Por aquí sacaba las ramas. Miren señores. Ahí encima del grupo. ya se nos llenó el primer troque tenemos que ir a dompearlo este otro arbolito lo vamos a limpiar ahí se los voy a estar enseñando como va a quedar ya limpiadito miren ahí va siendo un pequeño tip para subir trozos inteligente miren donde pone su trozo recibirles de los otros muchachos mira Brian tiene unas fuerzas de búfalo ahí va el otro toda esa leña esa de pino esa no sirve esa si se va al domper porque contiene una brea que es tóxica no se puede quemar si se puede quemar pero cuando uno va a camping para asustar los zancudos pero para quemarla dentro de las casas o hacer carne asada no sirve por la brea que tiene tira un humo negro y eso pues no es bueno para la salud ahí no se calle ahí se lo asegura ahí no se calle a acomodarlo ahí pone su trocito miren para subir se ve inteligente el muchacho ya poquito como que es una coliflor se ve allá arriba de esa copita que me quedó pero ya no aguantaba allá los pies y por eso me agarré me bajé a agarrar un descanso y ahorita pues ahorita le vamos a entrar con todo a gracias a Dios andamos varios aquí hay varias personas para jalar toda esta leña yo pienso que bien acomodadito todo eso tú ya le cabe eso para que Chirula se vaya al domper quiero decirles que vamos a moler este tronco señores ahí traemos las máquinas para molerlo y si está grandecito es un tronco algo de buen tamaño lástima ese arbolito de camellia camellia se llama esta flor no se como le llaman en su país pero se va a ir porque está en el tronco del árbol pero miren que flor tan bonita la que tira lástima que se va a tener que que ir porque no se puede librar al menos que dejemos ahí algunas raíces está bien chula esta flor miren miren que bonita miren una belleza miren señores chulada de florecitas miren que bonita color rosita tiene muchos botones llegó la hora de lonche señores miren nos vamos a ir a brotar unos taquitos unos taquitos de carnita que me voy a disfrutar aquí allá está Brian miren con su burrito y ahí están hechos están los demás están los güeros vamos a disfrutarnos señor delicio eso que me dijo espérame justo pues pero si le que me pongo esta cosa aquí en la cabeza por tanto polvo que que huela tanto hacia rin para los oídos se meten entre los oídos y pues hay que proteger los oídos porque que le mete mucho polvo ahí está miren esto está aquí todo ponemos un chorrito de limón miren y va para adentro un rábanos un rábanos armaste una vez la moto son hechos las máster yo la desarme yo dije que les iba a enseñar cómo se armaba ya volar más ya han hecho armó la moto sierra señores yo les dije que les diga señal cómo se armaba pero ya han hecho el armo pero hoy estamos a armar la otra si no no ¿qué? a maría las tortillas y de tomar ah y y y y y y y y y a ver qué me dice nada, que está en la tarde que me lleguemos a ver qué está en la semana no se alcanzan a oír como llora un chucho lo tienen encerrado tienen encerrado un chucho como llora no puede estar aquí, estamos trabajando cuando nosotros trabajamos no pueden haber mascotas claro, les decimos a los clientes que retiren sus mascotas porque las podemos lastimar y es un problema una sodita bien fría yo sé que no son buenas no les recomiendo a nadie que tome sodas muy mala para los señores para los que son diabéticos muy mala pero voy a tomarme nomás la mitad y me voy a tomar dos botellas de agua son sabrosas creo que son sabrosas, pero son muy dañinas por la cantidad de azúcar que tienen miren observen 140 de calorías miren 140 y de azúcar dice que tiene 38 gramos de azúcar solo para que tengan una idea 38 grados de azúcar señores eso es demasiado mínimo nos tomamos una soda tenemos que tomarnos tres botellas de agua porque si no los que sufren son los riñones ya me lo habla de chucho como vieron señores de chucho me voy a sentar allá con bryant para que lo escuchen ya me lo habla ya que no se los puedo enseñar porque está encerrado en un garage es el chucho estoy llorando porque me quiero ir por los chuchos ya comete ni me alcanzó el burro ahora si señores vamos a sentar en una cita aquí oigan ¿qué escucharon? no le hacía agüita bien yo vieron a chucho nada que la llorona déjame la llorona ahora ya anoche si me asustaba ahí imagina si ese chucho me llega a ladrar a las 2 de la noche cuando anda pescando allá en medio lago y se salgo yendo pobrecito quiero decirles que este video va a ser un poco largo pero para todos mis seguidores quiero decirles algo cuáchenlo del principio hasta el final este video es para ustedes cuídense bien pero este video no es un video común un video común y corriente como los demás videos este video señores este video tiene contenido muy especial más adelante más adelante no lo estoy anunciando no lo voy a anunciar este video como no sé cómo explicarles como qué tipo de contenido lleva a mediación del video ahí les viene a todos mis seguidores que han sido fieles conmigo y me han comentado ahí viene un sorteo oigan bien yo sé que en el en vivo en los en vivos viene gente gente que no no está comentándome no crean que no me he dado cuenta me di cuenta de que se metió gente al video pues de eso se trataba que la gente mirara pero no es justo que que ponganle gente que viene nada más solo en el en vivo y ella nunca más la voy a volver a ver y participe en los sorteos no ustedes han sido fieles conmigo en las buenas y en las malas han estado conmigo han estado en videos que no ha habido nada videos que han habido capturas y siempre hayan estado me han estado comentando y y es la razón por la que a mí me gusta valorar a mis oidores y en este video señores voy a sortearles oigan bien un dinerito ahí viene un dinerito así de que quédense hasta el final porque solamente voy a dar ponganle voy a estar dando nada más 24 horas para que se reporte el individuo que va a ganar 24 horas como quien dice un día pues voy a estar dando un día para que me comente ahí en el video y me diga don Arturo aquí estoy fui ganador y aquí estoy si no se reporta en 24 horas las 24 horas van a contar desde el momento en que se subió el video si no se reporta se hará de nuevo entonces ahí pendientes al video para que pues pueda reclamar su premio el que el que se lo va a llevar voy a hacer dos dos ganadores van a salir fíjense bien van a salir dos ganadores y pues este ahorita ando en mi trabajo pero en la noche voy a hacerles ese sorteo porque tengo que completar un video de una hora o un poquito más acuérdense que estoy estoy como se llama aquí en el final del año y pues estamos tratando de completar las horas y en este video pues espero que lo voy a hacer de una hora una hora diez minutos más o menos lo voy a hacer ahí paciencita les pido paciencia y pues les pido ahí que se queden del principio hasta el final para que se se vayan agregando las horas y pronto podamos monetizar el canal y ya saben ya se los dije no es para mi ese dinero en cuanto monetizemos el canal yo les voy a estar ahí rifando lo que el canal genere ahí les voy a estar haciendo sus rifas a los seguidores fieles que me comentan en mis videos fíjense bien entonces mirenlo del principio hasta el final y así pues pronto llegaremos a a las cuatro mil horas que se requieren para poder monetizar el canal yo sé que vamos a llegar pronto y y pues ahí van a estar viendo ustedes ya a ver yo no soy como los políticos que nomás les promete cuando están en las candidaturas ya llegan al poder ya se olvidan de las promesas que hicieron yo no soy de esos señores gracias a Dios Dios nos ha bendecido a nosotros yo ya me asustó oiga señores pobrecito el perrito pero no puede salir entonces señores cooperemos con esa con este video de mirarlo de mirarlo completo yo sé que si miramos unos va a ser de una hora y algo duradoura 10 minutos si lo miramos unas 200 personas allá son 200 horas fíjense bien si lo miramos del principio hasta el final ya estaríamos hablando de 200 horas y entonces y entonces pues así de esa manera vamos a monetizar pronto el canal y también estaría haciendo un en vivo el día viernes allá en Clearley de las 4 a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo ese en vivo para para también generar horas y y no se lo pierdan porque ahí vienen unos sorteos también y pues este es el canal de los sorteos y yo sé que los demás canales pues este también hacen sorteos pero no como este canal ya se van a dar cuenta en este canal aquí ustedes pueden ganar dinero señores y no más pues tienen que comentar y ver del principio hasta el final el video para que pues se haga un tiempito ahí de reproducción y pues podamos monetizar el canal señores y pues ya esas idas a las pescas por lo menos tengo ya tengo programada una ida para el mar quiero que sepan para ir a pescar la tuna quiero irme ya tengo la fecha el julio 11 julio 11 creo que es si este voy para a pescar la tuna a pescar el whitefish muchas clases de especies de pescados que vamos a ir a pescar vamos a ir a embarcarnos por dos noches y y pues esos videos para que a las vistas de esos videos señores ya generen dinero y no se no se pierdan entonces les pido ahí pues que nos quedemos hasta el final del principio al final de los videos tanto más como este que que estoy haciendo ahorita para que pronto lleguemos a las 4 mil y ya verán que allí están más ganas van a dar de ir a pescar y pues sabiendo va que que ya ese video ya va a agarrar algo de dinero ahí entonces ahí vamos a continuar señores con lo que falta del trabajito como les mostré todavía me falta un palo ahí que un cañón ahí decimos nosotros que bajarlo y ahorita lo bajamos señores miren señores cabal donde nosotros la queríamos miren miren como quedaron los rodillos abajo miren como quedó en el aire para cortarla miren ahora observen el corte que le dice es así para para arribita así ven o lo boom cayó sentadita ahí está miren observen que trozo nota ahorita lo hacemos pedazos una chula una chula a ver señoras o 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 No, no, no. Fijal 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 Vamos. ¿Está la moto? ¿Está la moto? ¿Está la moto? ¡No voy a bajar! ¡Necho! ¡Tu partida ya está hecho! ¡No estoy cortando! ¡No está quedando! ¡No está quedando! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces señores, quiero decirles que aquí me encuentro ya en la casa y pues como les dije, iba a hacer un video algo larguito y pues así lo vamos a hacer, algo largo. Y quiero recordarles del en vivo que vamos a estar teniendo en Clearlay, California. Vamos a estar pescando allá en Clearlay, les voy a decir con quien vamos a estar pescando. Se llama pescando con Eduardo y sus aventuras. Así se llama el amigo que viene de Los Ángeles en el cual vamos a estar pescando. Se llama pescando con Edward, pescando con Edward y sus aventuras. Así se los recomiendo ahí el canal. Es una buena persona, tiene muy buen contenido y también les quiero recomendar el canal de Marvin Fishing. Es una buena persona, es una persona que me ha ayudado mucho, me ha echado la mano mucho en lo que es orientación con mi canal. Y pues se los recomiendo señores, visiten su canal, tiene muy buen contenido ahí y pues bien señores, pues lo prometido, es deuda. Me recuerdan que hice un en vivo y pues en ese en vivo hubieron sorteos, hubieron tres ganadores y pues algunos no pudieron estar. Y entonces es de entender que muchas veces tenemos que trabajar y pues no vamos a poder estar en los en vivos. Por lo menos el en vivo que estoy anunciando para el viernes, hay algunos que me están comentando que pues es lástima porque no van a poder estar por cuestión de su trabajo. Y dice uno ahí, pues si me salgo del trabajo me van a correr, no se vaya a salir, no vaya a perder su trabajo. El trabajo es primero y pues por esa razón es que estoy haciendo esto señores. Miren, aquí tengo, miren, están todos anotados señores. Un sorteo como el que siempre hemos hecho. De los que siempre mis seguidores fieles están ahí comentándome en cada video que yo subo. Entonces yo les dije que les iba a estar haciendo este sorteo por motivo de que pues no todos pudieron estar en el en vivo. Y yo sé que no van a estar también en el en vivo algunos el viernes. Y es la razón por la que hoy, aquí están, miren, aquí están todos los papelitos, miren. Allá andan, eh. Y vamos a estar sorteando señores, vamos a sacar dos ganadores de 50 dólares cada uno. Son 100 dólares los que vamos a estar sorteando, pero los vamos a partir en dos. Y vamos a sacar dos ganadores de 50 dólares cada uno. Entonces voy a estar sacando los numeritos. Y el primer ganador va a ser el, a ver, vamos a sacar hasta el número, que son bastantes. Entonces, el número 20, el número 20 va a ser el premiado, señores. Y el papelito, perdón, el papelito número 20 va a ser el que va a venir premiado. Y el segundo va a ser hasta el número 40. Oiganme bien, hasta el número 40 va a ser, o mejor pongámoslo al 50. Ok, pongámos el 20 y el 50. Papelito número 20, recuérdense. Y papelito número 50. Son los que van a estar premiados. Y a ver, ¿a quién le toca aquí? Vamos a empezar, pues. Muy bien, pero para eso, señores, tengo que anotar, ir anotando yo aquí, los papelitos que van a ir saliendo. Aquí, señores, aquí no hay trampa. Que quiera el que quiera ganar, el que va a ganar, ¿va? Aquí, miren, papelito número 1. El papelito número 1 tiene el número 27. Ahí está, miren, el número 27. Y el número 27, aquí en el libro, le pertenece a Roy Ramírez. Muchas gracias, mi amigazo Roy Ramírez, por su participación. Papelito número 2. Vamos a ir anotándolos aquí, los que van saliendo. Ok, para que no se nos vayan a escapar. Uno, van dos. Muy bien, van dos papelitos, ¿va? Papelito número 3. Tiene el número 43. Y el 43, en el libro, le pertenece a Chorizo Power. Muchas gracias, compita Chorizo Power, por su participación. Papelito número 4. Tiene el número 7. Y el número 7, en el libro, le pertenece a Kat. Muchas gracias, mi amigazo Kat, por su participación. Papelito número 5. Papelito número 5. Tiene el número 64. Y el 64, le pertenece, en el libro, a Tavo. Muchas gracias, compita Tavo, por su participación. Papelito número 6. Papelito número 6. Está con el número 4. Y el número 4, le vamos a ir poniendo aquí de 5 en 5, para que no se nos vayan a confundir. Va a llevar un orden. Aquí sí vamos a llevar un orden. Ok, y el 4, en el libro, le pertenece a Relajación, Meditación, Música. Muchas gracias, por su participación. Papelito número 7. El papelito número 7. Tiene el 80. Y el 80, en el libro, le pertenece a, dice Gámez Villalobos. Gánez. Gánez Villalobos. Muchas gracias, por su participación. Papelito número 8. Tiene el 77. Y el 77. Y el 77. Y el 77, le pertenece a Armando. Muchas gracias, Armando, por su participación. Papelito número 9. Papelito número 9. Tiene el número 2. Y el número 2, le pertenece a Martín de Guerrero. Muchas gracias, Compita Martín de Guerrero, por su participación. Papelito número 10. Papelito número 10. Papelito número 10. Tiene el número 70. 70. Y el 70. 70. Le pertenece. A ver. A guardería. A guardería. A guardería, dice Gb. Tiene el 77. Muchas gracias, P. Muchas gracias, por su participación. Papelito número 11. Tiene el número 5. Y el número 5. En el libro. Le pertenece a Naturaleza Verde MX. Muchas gracias, Compita, por su participación. Papelito número 12. Papelito número 12. Tiene el 28. Y el 28. Le pertenece a Edu Rodríguez. Muchas gracias, Compita, por su participación. Papelito número 13. Papelito número 13. Tiene el 85. Y el 85. Le pertenece a Rodrigo. Muchas gracias, Compita, Rodrigo. Por su participación. Papelito número 14. Tiene el número 25. Y el número 25. Le pertenece a Mochitense. Muchas gracias, Compita, por su participación. Papelito número 15. Papelito número 15. Tiene el 48. Y el 48. Y el 48. Le pertenece a Boomba. Muchas gracias, Boomba. Por su participación. Papelito número 16. El 16. Tiene el número 40. Le pertenece a Mirta. Y el 40. Le pertenece a Mirta. Muchas gracias, Mirta. Por su participación. Papelito. Número 17. Número 17. Número 17. Tiene el número 36. Y el 36. Le pertenece a Zamora Manuel. Manuel. Muchas gracias, Compita. Manuel. Papelito número 18. Tiene el número 65. Y el 65. Le pertenece 65. A Paul Cazares. Muchas gracias, Compita. Por su participación. Vamos a jugarlos. Papelito número 19. Papelito número 19. Tiene el 53. Y el 53. En el libro. Le pertenece a Antonio Camacho. Muchas gracias, Compita. Por su participación. Y aquí viene el primer ganador, señores. Miren. El primer ganador. Viene aquí. Fíjense. Miren. Primer ganador. Ahí están. Miren. Muy bien. Y aquí está el papelito número 20. Tiene el 72. El 72. Y el 72. Lo tiene. Pancho. Pancho. Ganador. Ahí está. Pancho. Pancho. Ha sido ganador. Ha sido ganador. Con el número 72. Felicidades, Pancho. Pancho. Tiene 24 horas. Mañana. Tiene todo el día de mañana. Toda la noche de hoy. Y todo el día de mañana. Tiene Pancho. Tiene Pancho. Para reportarse. Tiene 24 horas. Y si no se reporta Pancho. Pues. Volveremos a hacer otra vez el sorteo, señores. Así que ya tenemos el primer ganador con el número 72. Y continuamos. Papelito número 21. El 21. Tiene el 66. Piense bien. El 66. Vamos a ponerlos aquí. Ok. Es el 21. El 66. Y el 66 en el libro. Le pertenece a Salvador Aboites. Muchas gracias compita Salvador. Por su participación. Papelito número 22. Tiene el número 15. Y el número 15. Y el número 15. Le pertenece a Lalo Dumas. Lalo Dumas. Muchas gracias compita Lalo Dumas. Por su participación. Papelito número 23. El 23. Tiene el 38. El 38. Y el 38. Le pertenece a Cristina. Muchas gracias Cristina. Por su participación. Papelito número 24. Tiene el número 1. Y el número 1. Le pertenece a. Are. ¿Cómo se pronuncia este nombre? ¿Eh? Arei. Así. Como. Arei. Con H. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Papelito. Número 25. Tiene el número 45. 45. Y el 45. Le pertenece a. Hernández O. Muchas gracias Hernández. Por su participación. Papelito número. 26. Tiene el número. 16. 16. Y el 16. Le pertenece. A. Cholo de Tijuana. Papelito número. 27. El 27. Tiene el número 10. El 27. Tiene el número 10. Y el número 10. Le pertenece. A. María del Carmen. No hubo suerte. María del Carmen. A la próxima. A la hora. El viernes. En el en vivo. Papelito número. 28. Tiene el número. 29. 29. Y el 29. Le pertenece. A. Arsenio. Muchas gracias Arsenio. Por su participación. Es de nuestro tío Arsenio. Papelito número. 29. Tiene el número. 34. 34. Y el 34. Le pertenece. A. Pescando. Con. Edward. Y sus aventuras. Muchas gracias. Brother. Por su participación. Papelito número. 30. Papelito número. Número 30. Tiene el número. 52. Y el. 52. Le pertenece. A. Carolina. Muchas gracias Carolina. Por su participación. Papelito número. 31. El 31. Tiene el 63. Y el 63. Le pertenece. A. Instala. Muchas gracias Instala. Por su participación. Papelito número. 32. El 32. Tiene. El. 81. Sí. 81. Y el 81. Le pertenece. A. Tony. 550. Muchas gracias compita Tony. Papelito número. 33. Tiene el 46. Y el 46. Le pertenece. A Nano. Muchas gracias Nano. Por su participación. Papelito número. 34. Tiene el 14. Y el 14. Le pertenece. A Marvin Fishing. Gracias brother. Por su participación. Papelito número. 35. Tiene el 88. Y el 88. Le pertenece. A Ali. Muchas gracias Ali. Por su participación. Papelito número. Número 36. Y el 36. Tiene el número. 60. Y el 60. Le pertenece. A. Chuy. Muchas gracias Chuy. Por su participación. Si va. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 25. Ajá. 25. 36. Ajá. Papelito número. 37. Tiene el 91. Y el 91. Le pertenece. A Ubaldo Fishing. Muchas gracias. Don Ubaldo. Por su participación. Papelito número. 38. Tiene el número. 28. Y el 28. Le pertenece. A ver. A ver. A ver. 28. Le pertenece. Edu Rodríguez. Muchas gracias. Edu Rodríguez. Por su participación. Papelito número. 39. Tiene el número. 41. Número 41. Y el 41. Le pertenece. A Netosky. Muchas gracias. Por su participación. Papelito número. Número. 40. Papelito número 40. Tiene el número 75. Y el 75. Le pertenece. A el Güero. Muchas gracias. Güero. Por su participación. Papelito número. Ya vamos en el 40. Toca el papelito número 41. Tiene el 67. 67. Y el 67. Le pertenece. A Alex Ley. Muchas gracias Alex Ley. Por su participación. Papelito número. 42. Tiene el 92. Y el 92. Le pertenece. A Mila. Muchas gracias Mila. Por su participación. Papelito número. 43. Tiene el 69. Y el 69. Le pertenece. PL Medina. Muchas gracias. Por su participación. Papelito número. 44. Tiene el número 23. Y el 23. Le pertenece. A Giovanni. Escar. Muchas gracias Giovanni. Papelito número 45. Tiene el número 20. Y el número 20. Le pertenece. A Benjamín. Muchas gracias Benjamín. Por su participación. Solo 5 faltan señores. Porque les dije que los 50. El 50. Papelito 46. Tiene el 57. El 47. El 46. Tiene el 57. Y el 57. Le pertenece. A Esbindonis. Muchas gracias. Esbindonis. Por su participación. Papelito número. Número 47. Número 47. Tiene el 55. Y el 55. Le pertenece a Yolanda. Muchas gracias Yolanda. Por su participación. Papelito número. 48. Tiene el número 21. 21. Y el número 21. El 21. Le pertenece. A Azul de Corazón. Azul de Corazón. Papelito número. 49. Papelito número. Tiene el número. Número 30. Y el 30. Le pertenece. ¿Dónde estás 30? Aquí está. Número 30. Le pertenece a Paco. Reyes. Paco. Reyes. Y señores. Aquí viene. El. Ganador. El. Ganador. Señores. El. Papelito número. 50. Miren. Señores. Observen. Muy bien. Uno. Es el que tengo que agarrar. Y aquí lo agarré. Señores. ¡Jujuy! Y el papelito. Ay. Miren. Qué coincidencia. Esta es una coincidencia. Que el papelito. Número 50. Tiene el número. 50. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta sí es una coincidencia. Señores. Nunca me había tocado esto. Que el papelito número 50. Tiene el número 50. Pero ahorita lo más chistoso es saber a quién tiene el número 50. Aquí en el libro. El número 50 lo tiene Isma Campán. Dice Isma Campán. Por favor, Isma Campán, repórtese. Vamos a ponerle aquí. Ganadora. Ganadora. Isma Campán. Por favor. Se reporta. Para reclamar. Sus 50 dólares. Esto sí estuvo chistoso, señores. Que el número 50. El papelito número 50. Tenía el número 50. Y pues aquí sí que la suerte es la suerte. Entonces, señores. Esta es la forma. Miren en que yo hago mis sorteos. Si ven, todos los que iban saliendo. Iban poniéndoles un guioncito. Todos los que iban saliendo. Y pues, este. Así es, señores. Y pues, la verdad. Felicidades para los ganadores. Tienen 24 horas. Para reportarse, señores. Tienen todo el día de mañana. Fíjense bien. Este video. Hoy lo voy a subir. Pero se va a subir. Porque está larguito. A lo mejor se va a venir subiendo. Como más o menos. Como a las 12 de la noche. Y entonces. Les voy a dar. Hasta. Oiganme bien. Voy a ser buena gente todavía. Mañana. ¿Qué día es? Jueves, ¿va? Mañana es jueves. Todo el día jueves. El viernes. En la mañana. Si no recibo notificaciones. De los ganadores. Para el viernes. A las 8 de la mañana. ¿Qué día es? Viernes. ¿Qué fecha es? Viernes es 10, ¿va? Sí. El viernes 10. Oiganme bien. El viernes 10. De febrero. Si no recibo notificaciones. De los ganadores. A las 8 de la mañana. Están descartados. O eliminados. Y después yo. La verdad. Me va a doler mucho. Cuando me pongan. Hay un texto. Como a las 10, 11. El viernes. Aquí estoy presente. Lo voy a llegar a sentir mucho. La verdad. Lo voy a llegar a sentir mucho. Porque. Se los dije. Se los estoy diciendo. Anticipado. Es más de 24 horas. Lo que les estoy dando. Para que se reporten. Y entonces. Pues este. Por favor. Se reportan. Eh. De dónde son. Y luego. Su nombre completo. En un texto. Ahí me pueden. Me pueden poner en un texto. Ahí. Yo voy a ver la hora. Que ese texto va a caer. Fíjense bien. Y luego. Si no les. Yo voy a estar al pendiente. Para checar ese horario. Si a las 8 de la mañana. Yo no veo. No veo yo. Este. Que se hagan reportados. O si alguno se reportó. De los dos ganadores. Pues. Yo le voy a dejar su dinero. Antes que me vaya a la pesca. El día viernes. Yo me voy a la pesca. Como a mediodía. Y antes de que me vaya. Yo le voy a poner su dinero. Y si alguno de los dos ganadores. Pues no respondió. Con. No respondió. A decir. Aquí estoy presente. Yo salí ganador. Ese dinerito. Lo volveré a hacer. Hasta la próxima semana. Volveré a hacer el otro. El otro sorteo. Porque. El día viernes. Tenemos un en vivo. Y pues ese diferente. Un diferente sorteo. El que va a haber ahí. En el en vivo. Entonces. No sé cómo le voy a hacer. En el barco. Andar ahí. Pescando. Y anotando. Todos los que van a estar entrando. En el en vivo. Tengo que anotar. Todo el en vivo. En los que van a estar entrando. Ahí en el en vivo. Tengo que llevarme mi cuaderno. Y mi lapicero. Y estarlos anotando. Y estar atendiendo las varas. Yo no sé cómo le voy a hacer. Pero ya me comprometí. Me comprometí. Y tengo que respetar mi palabra. Ahora. Y pues ahí. Ojalá me ayude. El compañero. Que va a andar conmigo. De atender mis varas. Y yo me voy a dedicar. A atender. El en vivo. El teléfono. Y ahí. Pues va a estar bonito. Porque si hay actividad de crappies. Ahí vamos a estar mostrándoles el en vivo. Ahí miren. Unas crappiesotas. Que van a estar cayendo. Ahí hay crappies hasta de 3 libras. Quiero que sepan. Fíjense. Son de este tamaño. Miren. Lujo de crappies. Que hay ahí. No caben en el sartén. Así como lo oye. No les estoy exagerando. Ahí lo van a ver ustedes. Que no caben en el sartén. Ahí van a ver. Yo ando cargando un sartén en el bote. Y voy a poner una crappie en el sartén. Y ahí se van a dar cuenta. Que no caben. Hay que quitarle la cola. O hay que quitarle la cabeza. Y solo por el puro cuerpo. Es el que vamos a estar cocinando. De que vamos a hacer crappies fritas señores. Vamos a hacer crappies fritas. Porque esa es la ilusión que trae mi. Mi brother de allá de Los Ángeles. Pescando con Edward. Y sus aventuras. Él es el que va a estar ahí pescando conmigo. Y con él voy a estar pescando también en julio. Julio 11. Voy a estar pescando con él en el mar. Donde les dije que vamos a ir por las tunas. Por la... Igual que contábamos con suerte pescábamos para la tuna. Y no para el whitefish. Y otros tipos de pescados. Pescados del mar que así no les sé el nombre yo. Yo solo me sé el nombre de los pescados de aquí. De los lagos y de los ríos. Pero allá del mar. Allá casi que no. Y pues... Este... A ver que suerte tenemos ese día. Allí con el brother. Y pues este... Va a ser un video muy bonito. El que vamos a tener con él allá en el mar. Porque son dos noches. No sé cómo me va a ir. A lo mejor termino bien flaquito, flaquito. De tanto vomitar. Nada de estómago voy a traer. A ver cómo me va. Muy bien señores. Yo espero que... Pues... Les guste este pequeño sorteo que hice. Felicidades para los ganadores. Y los que no ganaron. Pues... Suerte para la próxima. Y... Que Dios me los bendiga señores. Y por favor... Dejen su like. Compartan este video. Y... Todos los videos que voy a estar subiendo de aquí en adelante. Mírenlo desde el principio hasta el final. Porque eso le ayuda al canal. Para que el tiempo de reproducción. De las horas. Cuente. Pero si solo van y... Ven en el principio del video. Y... Y ya luego lo están corriendo y corriendo y corriendo. Lo hay adelantándolo. Para ver que hay. Te les aburrió. Y... Ay César. Lo dejaron. Y pues así nos cuenta la cosa. Y así no es el asunto. Y entonces... Yo si me tomo mi tiempo para irles a grabar. Los videos. Y no les estoy reclamando. Muy bien señores. Compartan este videíto pues. Que Dios me los bendiga. Y pasen una excelente noche. O... Feliz día. Cuando vean el video. O buenas tardes. Cuando lo estén viendo. Que Dios me los bendiga. Y... Hasta la próxima señores.